Los donativos que recibe la Cruz Roja Mexicana en tiempos de colecta nacional son fundamentales para la realización de sus actividades, ya que son destinados para proporcionar los servicios de emergencias y atención médica prehospitalaria. Además, esta institución destaca por tener una gran labor en los desastres naturales. En Veracruz, la meta de la colecta estatal 2015 es de 3 millones de pesos. Aún no se llega a esta cifra, pero las aportaciones de las instancias escolares y gubernamentales están siendo esenciales para lograrlo. Al ser presidenta honoraria de la Cruz Roja Veracruz, Karime Macías Tubilla, el equipo del DIF estatal se ha sumado a la tarea de recaudar en las distintas dependencias de gobierno e instituciones educativas la mayor cantidad de donadores posible para continuar fortaleciendo las delegaciones de la entidad en su labor de salvar vidas. Para TBS Noticias, tvsureste.com Gracias.